Es para comprar mercadería, necesito comprar una heladera, así que me viene al pelo. ¿Qué rubro es? Despensa. ¿Y hace mucho que lo tiene? Sí, hace 30 años que tengo negocio. La idea es esa, sacar el crédito para comprar más máquinas, para seguir trabajando. Tengo una fábrica de aberturas y la idea es comprar algunas máquinas más que me hacen falta. ¿Y cómo fue todo el proceso? ¿Costó? ¿Fue sencillo? ¿Se quiere? ¿Tuviste el acompañamiento? No, no, sí. Bueno, de ahí la municipalidad me fueron guiando, así que no fue fácil. Hemos ido al banco antes y la tasa es muy alta y realmente es meterse mucho a los tiempos que estamos hoy. ¿Y hoy cuánto vas a recibir? 150.000. Lo pensé varias veces, porque bueno, hice los trámites y todo, ya con la seguridad de que lo iba a sacar, pero es como que se complica todos los días un poco más, pero bueno, con mucho trabajo uno, gracias a Dios, puede dentro de todo pagar las cuentas que uno tiene. Y esto de un crédito municipal, por lo menos tiene otras condiciones, ¿no? Que son un poco más beneficiosas, accesibles que el banco. Sí, 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 el banco es como que es imposible sacarlo en el banco. Y bueno, sí, por eso mismo lo acepté, porque en realidad no era tanto como es la tasa que me cobraban. Y bueno, ¿fue fácil, accesible, lo acompañaron? Sí, sí, porque bueno, gracias a Dios uno tiene todo en condiciones y lo que es papeleo está todo al día, así que sí, sí, es fácil. En cuanto a la producción y demás, ¿qué te vas a beneficiar? ¿Cómo vas a, bueno, ver, va a redundar en mayor agilidad? Sí, sí, más que nada poder achicar los tiempos, bueno, la máquina que quiere comprar es para poder achicar el tiempo de producción para, bueno, tener mayor productividad. La abertura de aluminio.